Poco a poco los balnearios de la localidad comienzan a recibir a turistas, oriundos de la región y del altiplano del país. Gente que aunque vive en Jalapa, anda en busca de días de descanso, de un momento de relax, fuera del bullicio de las zonas urbanas. Al balneario de Plan del Río, los turistas llegaron en pareja como ellos, quienes atrevieron a dejar un momento a sus hijos para disfrutar de su segunda o quizá, la tercera luna de miel. Necesitamos conocer un poquito más el estado de Veracruz, no salir de aquí de Veracruz. Aquí en Veracruz hay muchos lugares bonitos para que disfrutar, no salir tan lejos. O llegaron en familia conformada por una lista de apellidos casi interminable. Alcántara, Inocencio, Ramírez, Ronzón, Chávez. ¿Quién falta? Arriba el Mariachi. Arriba el Mariachi. Inocencio y Pérez. Aquí todo está listo, hasta las mojarras que deleitarán hasta el más exigente de los paladares. Aquí tenemos nuestra preagilidad que es la mojarra. Está fresquecita, está vivita y aquí la puede usted pescar para comerla al gusto. Mientras tanto, en el balneario del Carrizal, por lo menos unas 2.000 personas se bañan con sus aguas termales al pie del río Pescados. Se espera que del Jueves Santo al Domingo de Resurrección, la cifra aumente a 5.000 personas diarias. Y es que muchas personas encuentran en Veracruz un lugar para disfrutar unas merecidas vacaciones en medio de lugares paradisíacos y a precios accesibles. Y para qué ir tan lejos si aquí lo hay todo. Me gustan mucho las aguas termales de aquí de Carrizal. Venimos del Estado de México y nos gusta mucho el clima de Veracruz. Más noticias, Norberto Galván. Gracias. Gracias.